Hola amigos, soy Carlos Jalife, lector de FastMag, y este es el Zona F1 número 4 del 28 de noviembre de 2021. Tuvimos tres grandes premios desde la última vez que nos vimos, vamos a empezar con el de México, luego seguimos con Brasil, y luego con Qatar. México, ¿Cómo vieron? Habíamos dicho que era un circuito de Red Bull, sin embargo, en la calificación, los de Mercedes les dan la vuelta, le sacan muchísimo, pero el día de la carrera, una gran maniobra, quizás la maniobra del año, de Max Verstappen en la primera curva, en la S de Moisés Solana, se va por fuera, toma la línea, y no lo volvimos a ver. ¿Cómo vieron esa cuestión? Pues mira, yo la verdad, increíble, vimos que Mercedes hizo su tarea, porque en las prácticas habían sido más rápidos los Red Bulls, y Mercedes hizo su tarea muy bien para la calificación, yo creo que maximizaron el Mercedes, que pues era evidentemente inferior, no sé si ustedes se fijaron la diferencia que hay hoy en día entre Red Bull, Mercedes, y el resto, es demasiado, o sea, ya están lapeando a todo mundo, fue clarísimo, sin quitarle mérito a sus pilotos, porque en el Gran Premio de Brasil, con los castigos de Hamilton y todo, le están sacando jugo a los pilotos, pero son muy, 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 muy superiores. Y algo bien importante en el Gran Premio de México, y en estos tres grandes premios, es que, gracias a Dios, yo creo que me voy a ganar una comida, porque yo voy Ferrari, y Rafa va McLaren, y hemos visto cómo Ferrari, la verdad, ha hecho más puntos, ¿no? Pero, adelante. Sí, ha dado un golpe sobre Ferrari, sin duda alguna, y bueno, esta diferencia, Santi y Charlie, yo la comenté durante la transmisión por Televisa, bueno, ahora tú, tú DN, y realmente sí, yo comenté desde el principio que yo ya veía otra categoría totalmente a Mercedes y a Red Bull, yo creo que es obvio de que los demás equipos ya de alguna manera están enfocados al desarrollo del auto del dos mil veintidós, y de alguna manera, el único equipo que quizá ha evolucionado un poquito en el cuestión del motor ha sido Ferrari, y eso le ha permitido superar a McLaren, pero sí ya sería una diferencia muy importante entre Red Bull y Mercedes y el resto, ¿no? Entonces, a mí realmente no me llamaba la atención, por eso también hay que estar un poquito ubicados en lo que está haciendo Sergio y qué se espera de Sergio, ¿no? Porque yo entiendo que el pódium era era algo muy importante para México, el ver a Sergio, etcétera, pero realmente hay que ubicar cuál era la competencia verdadera de Sergio, porque por ahí también oí algunas narraciones de colegas diciendo realmente festejando como si verdaderamente Sergio estuviera siendo un rebase sensacional en algún momento, creo que no sé si en algunos de estos grandes premios sobre Daniel Richardo, cuando a Daniel Richardo le estaban mostrando las banderas azules, era un piloto que estaba ya prácticamente doblado una vuelta, y este, entonces hay que ubicar un poquito a la gente para que entienda también cuál es realmente lo que debe de buscar Sergio, ¿no? Sergio en estos momentos tiene, si no es el mejor coche de la categoría, es el, pues ahí está, ¿me entiendes? Y el año pasado también lo tenía, y realmente Sergio el objetivo es quedar adelante de Valtteri Bottas, es como una obligación para demostrar que está arriba de Valtteri. Yo creo que tanto Valtteri como Sergio están muy, pero muy lejos de Hamilton y de Max Verstappen, así lo indican los números, en México casi no se, no nos gusta, o a la prensa no le gusta hablar de la diferencia que tiene Max Verstappen con Sergio Pérez, y todo como que lo enfocan a lo que está haciendo Sergio contra los rivales, contra los otros pilotos, pero no debemos de olvidar que la principal, el principal objetivo de Sergio es superar a Valtteri Bottas que ahora está por arriba, y creo que los dos pilotos tienen un talón de Aquiles muy importante, o sea, realmente el problema de Valtteri Bottas es las arrancadas, y sobre todo, el juicio en el momento de tratar de lograr rebases, no es un piloto que se pueda acercar fácilmente a los otros para pasarlos, muchas veces como que la piensa demasiado. No, ¿sabes qué creo que es, Rafa? Viéndolos en la pista, yo lo que creo que tiene Valtteri Bottas cuando se le dificulta el rebase es el setup, yo he visto que tiene un poco, le gusta el coche con más alerón para que sea un poco más estable que el de Hamilton, entonces al tener menos alerón Hamilton, o sea, para él es un poco más fácil, entonces el setup que usa Valtteri Bottas tiene mucho más, si te fijas también en las en las speed traps, pues es un poco más rápido Hamilton que Bottas en general en todo el año, entonces yo me imagino que obviamente tiene mucho que ver con el nivel de Hamilton, que sí está muy por encima, pero yo también creo que tiene que ver con la puesta a punto del coche. Yo también lo veo así, pero también lo veo, Santi, que le cuesta mucho trabajo manejar, sobre todo cuando te acercas al otro piloto, que hay que estar muy cerca cuando estás preparando el rebase, el meterse en ese acte sucio es lo que le cuesta mucho a Valtteri, y Hamilton y Verstappen lo saben manejar muy bien, Sergio también lo sabe hacer muy bien, por eso es que puede preparar perfectamente siempre saliendo de la última curva para entrar a una recta, por ejemplo, él siempre sale pegado, a Valtteri le cuesta mucho recortar esa pequeña distancia para poder estar atido de piedra en la recta que sigue, y por eso es que siempre se le complican, y el talón de Aquiles de Sergio sigue siendo la calificación, definitivamente digo, ya lo vimos, pero ahí está el gran problema de Checo, mientras Checo, qué bueno que Checo ahora ya no tiene tanta pelea, digamos, en calificación como la tenía a mediados de año con un Norris, con un Leclerc, con un Sainz, porque si estuvieran un poquito más a la par los autos, creo que estaría calificando del ocho para atrás. Pues de hecho ya calificó en el once, en este último gran premio, pero pensemos un poquito, México, una actuación buena, Red Bull se lleva a doble podio, primer podio de un mexicano, y sin embargo, todo mundo pensó que en Brasil Red Bull iba a volver a arrasar, y fue lo contrario. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que yo sentía que era una pista de potencia, porque tienes la subida toda esa grande, que son como kilómetro y medio, de meterle al motor? Y ellos se fueron bien, los de Mercedes, pensando, vamos a tener un motor nuevo, lo usamos, perdemos cinco lugares, no importa. Y ahí hay una trampa que Mercedes ya captó. Si fuera progresiva la cuestión, como yo decía, si un motor, el motor cuarto, te dan diez lugares, el motor quinto, te dan quince lugares, al motor sexto, veinte lugares, o sea, pero te dan cinco lugares, entonces tienes un incentivo perverso, como se llama en la economía, para cambiar al quinto motor, porque tienes menos penalización, entonces eso hace que ya no esté parejo el piso, ¿no? Y entonces en Brasil vimos primero toda la cuestión de la descalificación del DRS, del manoseo de Max, que no influyó realmente, y sin embargo vemos una gran remontada en el sprint, que gana quince sitios Luis, luego pierde los otros cinco del cambio de motor, y luego remonta otros diez, o sea, en el fin de semana remonta veinticinco para ganar y meterse de nuevo en la pelea, pero sabiendo que si perdía, ya no había posibilidades de que él ganando todos, ganara el campeonato, si Max ganaba todos, quedaba en segundo en todos, ahorita ya está un poco más pareja la cuestión, pero Luis no puede perder, está como en dos mil dieciséis contra Nico Rosberg, que recuerdan que tenía que ganar las últimas seis carreras, y Nico tenía que quedar segundo y una tercero, y Nico quedó en segundo en todas, entonces los dos cumplieron, pero si Nico hubiera quedado en cuarto en alguna, Luis podía haber sido campeón, entonces ahorita están en la misma cuestión, Luis tiene que ganar todas, y que el otro, aunque quede segundo, él ganaría, pero si él ya no gana todas, entonces ya no depende de sus resultados nada más, sino depende de combinación de factores y demás, y en Brasil vimos algo que no esperábamos, dominio total que se repite en Qatar. Yo honestamente en Brasil, yo creo que es el fin de semana que mejor he visto a Hamilton, o de los que mejor lo he visto, todo lo hizo bien, rebasó bien, ok, su coche andaba durísimo, pero le sacó jugo, sus rebasos estuvieron muy bien pensados, porque si te fijas al rebasar, no nada más a los de Red Bull, a los de este Alfa Tauri, se ponía en una posición en la que era difícil que le chocaran, ¿no? O sea, cuando Verstappen le echa el coche encima, se quita perfectamente bien, no se toca, o sea, lo hizo bien, o sea, realmente lo hizo todo bien, no se desesperó, se tomó su tiempo, ganó la carrera, y regresándome un poquito a lo de México, esas últimas vueltas, que tuve la oportunidad de estar en el autódromo, de que Checo se le acercaba a Hamilton, el grito de la gente, y la euforia de la gente, ahora sí que, gracias al Gran Premio de México, los organizadores, y a Checo Pérez, pues yo creo que la F1 se está volviendo un deporte nacional, ya, caray, qué gusto, ¿no? Para nosotros que nos gustan las carreras, ¿no? Pero regresando al punto de lo que decías, sí, Hamilton, espectacular, Mercedes, muy bien, pues se está poniendo muy bueno el campeonato, ahora va a depender mucho de los pilotos dos, porque si se fijan, Hamilton y Verstappen están en la punta siempre. Ninguno de los dos pilotos dos ha podido meter su coche en medio de ellos dos, y mientras no lo puedan hacer, pues va a ser la lucha directa. Ahora, ahora que tocabas el punto de Hamilton, me pareció interesantísimo Charlie y Santi, yo creo que aquí para la gente que dice que Luis nada más gana por el coche, etcétera, pudimos ver una faceta muy interesante de Luis en México y en Brasil, es decir, en México a la defensiva. El manejo de Luis Hamilton sin tener un auto en el momento que Sergio le empieza a atacar, Luis ya no tenía el auto como para poder defender fácilmente la posición, y sin embargo, fíjate la experiencia, yo inclusive, antes de que se diera esto, yo lo comenté en la transmisión, que me parecía que la única manera o que lo que estaba buscando Luis Hamilton es dejar en la zona, cuando ya venía siete décimas, seis décimas, Sergio de Luis, es tratar de, una vez saliendo el recorte, el rebaque, tratar de dejar entre él y Sergio a uno de los pilotos retrasados. ¿Para qué? Para que pudiera entonces Luis sacar una pequeña ventaja que le permitiera llegar a la curva de Mansell y salir libre, porque una vez que te meten un coche adelante en la zona de las heces, no puedes pasar prácticamente pues hasta llegar al foro sol, y justamente eso es lo que hizo Luis Hamilton, lo preparó perfectamente para dejar a Fernando Alonso entre él y Sergio Pérez, y ahí la diferencia de Checo se fue de siete décimas automáticamente a la, a los dos segundos, y con eso le dio el suficiente colchón a Hamilton para poder llegar sin ningún problema en segundo lugar. Creo que ahí estuvo realmente el toque maestro de Luis Hamilton, y bueno, luego lo que hace en Brasil es simplemente con el mejor auto de la parrilla, que yo tengo algunas dudas en cuanto al alerón este trasero, vamos a ver en qué termina todo, yo creo que los materiales que están utilizando, el que, que tanto movimiento tenía ese alerón, yo creo que esto ya viene preparado, y era la única oportunidad para poder realmente acercarse y ver realmente si era o no más flexible que el de, que el de Red Bull, pero realmente estas dos carreras ha demostrado Hamilton que está en un nivel espectacular, ahora si se fijaron ya en Qatar, ya la velocidad punta del Mercedes de Luis Hamilton ya no fue tanta como en el gran premio de Brasil, yo creo que Mercedes se dio cuenta que estaba yendo un poquito fuera de límite y recularon, vamos a ver cómo vienen los últimos dos grandes premios, pero yo creo que deben ser mucho más cerrados, pero en caso de que la FIA pueda encontrar que hay una anomalía en ese alerón trasero, podría haber un castigo retroactivo si lo utilizaron en Brasil. En ese aspecto tendrías que probar que es el mismo, que es el mismo alerón. Yo creo que no se puede hacer, ¿eh? Y eso es muy difícil, porque no puedes probar a menos que lo hubieran marcado y a un marcado tendría que tener la etiqueta que hayan usado. No, 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 no. Tendría que ser un impoundment, ¿no? Que tenías que tenerlo la FIA y certificar que nadie lo tocó, porque si no cualquier abogado te dice, sabes que este alerón lo modificaron en tal, entonces ya no es válido como prueba. Ahí sí no hay forma, no puedes hacer algo retroactivo. Sí, yo no creo que haya forma. Cuando uno reclamaba un motor, en el momento que reclamase el motor o alguna parte, pues la autoridad se quedaba con esa parte. Pero aquí no se lo quedaron, Rafa. Esa es la cuestión. No lo tienen, entonces, si no lo tienen, te echan para abajo. Cualquier buen abogado te dice, ¿sabes qué? Lo tocó mucha gente, entonces ya no sabemos quién le pudo. Como hicieron con lo de Max, que Max lo toca, y entonces empezaron a decir, es que Max lo pudo haber dañado, Max pudo haber hecho. En fin, no sabemos qué vaya a pasar en cuanto a eso, pero te fijaste cómo Mercedes contraatacó protestando a Max Verstappen y haciendo que los reflectores se vayan a ver al manejo de Max Verstappen. Entonces, ahora todo el mundo está al pendiente después de lo que pasó esa vez, el intento de rebase de Lewis Hamilton en la curva 4 en Brasil. Ahora todos están pendientes de a ver qué hace y cómo está el juego del volante, y ayudó mucho, que no sé por qué, ahora sí, no tuvieron la transmisión, no tenían la cámara de adentro de Max Verstappen. Entonces, todos los que le van a Mercedes dicen, ah, es que estaban ocultando. Sí la tenían, pero no al momento. ¿No? Un error sí, precisamente. Y luego, los que le van a Red Bull, la otra teoría de la conspiración, es que es un alerón ilegal, y fíjense cómo es mucho más rápido. O sea, todo mundo ahora sí que quiere ese clásico, ¿fue penal o no fue penal, no? Qué bien están manejando Verstappen y Hamilton. Estamos viendo dos campeonazos en un nivel altísimo, como decía Rafa, muy por encima del nivel de sus co-equiperos, muy por encima, y la verdad, hasta el nivel de los co-equiperos con esos coches es bestialmente mayor a todos los demás. O sea, es como decía Rafa, son dos divisiones diferentes. Están lapeando los Red Bull y los Mercedes a todos. Me llamó mucho la atención en el de Qatar que entrevistan a Charles Leclerc y le dicen cómo, cómo te sientes, no sé qué. Acordemos que Charles Leclerc termina en octavo. Le cambiaron el chasis porque tenía una, se había roto, lo que tú quieras. Pero termina diciendo, traíamos buen paso. Y te pones a pensar y dices, ¿cómo que traíamos buen paso si le sacaron una vuelta y quedó en octavo lugar? Y él dice, digo, octavo lugar no es para para festejar, pero estamos cumpliendo nuestro objetivo de quedar adelante de McLaren. Pero dice, traíamos buen paso. Llegó un momento porque estaba lloviendo en la carrera con live timing, que Verstappen y Hamilton eran segundo y medio más rápido que todos los demás, por vuelta. Quitarle mérito a Sergio que hizo una gran carrera, que creo que ahí el problema, todo mundo se le va ahora al equipo, etcétera. El problema volvió a estar el sábado, ¿no? Calificar tan atrás no te, no, no te ayuda y te perjudica en la carrera. Pero no se dieron cuenta la facilidad con la que Sergio pasó a pilotos, pilotos importantes, Lando Norris, Leclerc, Sainz. O sea, la cantidad de pilotos que en otras circunstancias, con un auto un poquito más parejo, vamos a suponer, como estaban a mediados de año, que si el Red Bull era superior, pero no tan superior, le hubiera costado muchísimo. Ahora realmente los pasaba, pero con una facilidad increíble. Tan grande es el dominio de Red Bull y de Mercedes, que están pudiendo parar al final de la carrera sin perder el lugar, y todavía quedan cincuenta segundos adelante del mejor del resto. O sea, es brutal. Eso creo que no lo habíamos visto, pues, en las mejores épocas de Mercedes, o sea, sí quedaba, pero había, a veces Ferrari les daba la pelea, a veces Racing Point, a veces había, este año realmente se ve lo que ustedes decían, que ya todo mundo tiene su dinerito puesto en el carro de dos mil veintidós, y estos dos todavía le están metiendo al de dos mil veintiuno para ver quién gana. Yo confío en Adrian Newey, ahora sí va a tener dos semanas para trabajar con su equipo, yo creo que Red Bull no se va a quedar con los brazos cruzados, yo creo que va a responder de alguna manera, y van a sacar alguna evolución, no sé si a nivel aerodinámico, motor, lo que sea, para poder enfrentar estas dos últimas, porque saben que ahí está el campeonato, y ahora que nos metamos en la definición, ¿qué podría llegar a pasar en el próximo Gran Premio, no? Vamos a suponer que Hamilton gana la carrera, y Max Verstappen llega a segundo, sumando el puntito de la vuelta rápida. Quiere decir que todavía llegaríamos a Abu Dhabi, con dos puntos de diferencia a favor de Max Verstappen, y si llegan a calificar en la primera fila, se abre otra vez el panorama, regresamos a los ochentas, a los noventas, como para un contacto, ¿eh? Un contacto a los Senna, Prost, a lo Mansell, Jacques Villeneuve, Gil, etcétera, ahí nos vamos y ahí se puede quedar el campeonato, no hay que dejarlo, el intento no lo va a hacer Verstappen en la penúltima. Si llega a darse esta situación, que vea, yo creo que Red Bull, que de plano Mercedes está muy por adelante de ellos, no quitemos el dedo del renglón de la posibilidad de que en algún momento pueda ir Max a un toque en la última. ¿Sabes? La siguiente carrera, la de Arabia Saudita, es una pista que nadie conoce, es una pista muy rápida, con rectas muy, 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 muy largas, este, yo creo que puede ser una pista muy Mercedes, van a estar encima del alerón trasero, todo mundo a ver qué pueden o qué no pueden hacer, yo creo que la siguiente pista es muy de Mercedes y de acuerdo a lo que hemos visto los años anteriores, la de Abu Dhabi es muy de Red Bull, ¿no? Entonces, este, pues ahora sí que una y una, pero acuérdense también que la pista de Arabia Saudita, pues es como callejera, o sea, tiene muros, entonces vamos a ver coches de seguridad seguramente, pues yo creo que está muy abierto, o sea, pensar, oye, si pasa esto en Arabia Saudita y llegamos a Abu Dhabi, híjole, primero vamos a ver qué pasa en Arabia Saudita, caray. Sí, porque no va a perdonar, Arabia Saudita no perdona, es uno de sus circuitos de fórmula E, o de lo que tú dices, los callejeros, es uno de sus circuitos en el que el mínimo error o lo que estuvieron haciendo y lo que han estado haciendo todos los niños malcriados y luego se quejan, se rebasan el límite de la pista, dañan sus coches porque están muy feos los bordos y luego dicen que los bordos son los culpables, no, los culpables son ellos, por salirse. Así es. Y aquí, en Arabia Saudita, si haces eso, te sale y va a gastar la barda. Hay muro. Es justo la plática que tenía yo ayer, decían, es que los lavaderos de la pista, no los toquen, es igual para todos, es como si hubiera pasto o arena, no los toquen. Oye, ¿por qué se le ponchó la llanta a Valtteri Bottas? Para mi gusto se quedaron demasiado tiempo afuera, pero aún así, pues a los que se les poncharon son los que se trepaban al lavadero todo el tiempo, ¿no? Venimos esperando un error desde hace varios grandes premios que dijimos, bueno, el primero de los dos que comete un error pierde el campeonato y sin embargo ninguno de los dos realmente ha puesto una rueda mal, o sea, han hecho un manejo, como decía Santi, fenomenal, perfecto, casi a nivel y sobre todo con esa presión, los dos se ven que, bueno, así son los grandes campeones, ¿no? Que pueden realmente convivir con la presión y bueno, esta es una prueba de fuego, como dicen bien, este próximo gran premio porque no hay escapes, ¿no? Aquí sí te la pones y sales de atrás y te va a costar trabajo. Oye, algo de lo que decía Rafa que se me hace muy, muy, muy meritorio para Checo Pérez, es que si se fijan, Checo cuando ha sacado a relucir su talento, ha sido en momentos bien, bien difíciles, ¿se acuerdan? Cuando gana su carrera el año pasado en Bahreines cuando estaba sin chamba, ¿no? Y la presión que tuvo en el Gran Premio de México fue durísima, durísima, era el centro de atracción, era ya de ser bien, bien, bien difícil estar en ese, en ese momento, en ese lugar y para mi gusto lo manejó muy bien, hizo su papel muy bien en el Gran Premio de México y quieres trae el mejor coche y lo que tú quieras, le sacó jugo y hasta el mismo Hamilton ahí andaba diciendo, oye, ¿cómo que viene Checo pisándome los talones, no? Y yo creo que vale la pena, este, reconocer que bajo esa presión, yo creo que es donde se diferencian los buenos de los muy buenos. Pero sí, Santi, también, que realmente la competencia de Sergio para esa carrera, independientemente de Luis y Max Verstappen que están en otro nivel, era Valtteri Bottas, o sea, realmente, ¿a qué otro piloto lo pones en condiciones de pelear con Sergio? A ninguno. No, ahorita, como está el coche, no, pero de todas maneras, manejar y esa presión y todo, mis respetos. Pasemos al siguiente punto, veo que Ferrari ya libró el tercer sitio y McLaren se va a ir al cuarto. Es que ya son muchos puntos, ya en realidad son casi 50 puntos, entonces, casi 50 puntos son dos victorias, no van a ganar las dos carreras, o sea, sí son los puntos de dos, pero de todos modos han estado sacando 18 puntos cuando máximo. Entonces, yo veo que este arroz ya se coció. Y también me parece que la batalla del quinto sitio también la acaba de definir Fernando Alonso en Qatar, sobre Alfa Tauri, porque sacaron muchos puntos los de Alpine. Entonces, yo creo que esas dos batallas ya están liberándonos. Alpine sacó 25 puntos este fin de semana, y Alfa Tauri, que se han de estar dando topes en la pared, arrancando en primera fila con con Gasly, cero puntos. Híjole, pobres, ¿no? Entonces, con el mismo motor que el Red Bull y todo eso, para, fue un súper logro, y sabes que se me hace también rarísimo, como en el Alpine, hay veces que jala, y jala bien, y hay veces que nada más no jala. Es súper inconstante, inconstante a más no poder, y vimos un gran Fernando Alonso que hizo también todo bien, calificó bien, hizo todo bien, y si se dan cuenta cómo cuando está por radio, le está avisando a su ingeniero, oigan, díganle a Ocon que se defienda como León. Aparte que está manejando sus llantas, la carrera, o sea, unos márgenes de variaciones, las vueltas mínimos, manejando espectacular, todavía está pensando, Ocon, ¿a quién le está alcanzando? ¿Qué está pasando? ¿Checo se metió? ¿Está avanzando? ¿Que se defienda? ¿Qué capacidad de gente? O sea, es un buenazo. Y se acuerdan que lo que está logrando Alonso, bueno, es que le devolvieran el favor, porque gracias mucho a su defensa que hizo, pudo ganar Ocon también, o sea. Sí, claro, en Hungría. Ocon, mucho tiene que ver con el trabajo que hizo Fernando Alonso para detener a los otros que se le acercaban. Sí, sí, sí. A Luis en particular. Y bueno, eso lo habían comentado ustedes en una edición anterior, que los grandes pilotos realmente no solo están viendo lo que están haciendo ellos, sino cómo están sus coquiperos en la pista y cómo vienen los demás. Y luego, esa es una muestra más de Fernando Alonso, que qué lamentable es, fíjense, tenía más podios él que Luis y que Betel cuando llegaron a 97 en 2014. Y fíjense, desde aquí, siete años después, él consigue su primer podio y llega al 98. Mientras tanto, Betel, Kimi y Luis ya van en cientos y cachos. O sea, ya lo pasaron. Son siete años perdidos. Esto no fue una década como como suele suceder con los políticos mexicanos. Aquí perdió siete años miserablemente por malas decisiones, no por culpa de nadie, malas decisiones por creer en el canto de las serenas. Pero si no hubiera pasado eso, uno se pone a pensar dónde estaría Fernando. Y yo no sé si va a llegar a cien, como están de fieras los otros. Realmente necesitas algo muy especial como lo que hizo en Qatar. Aparte del talento, necesitas la suerte, ¿no? De estar en el lugar indicado en el momento. Y Luis Hamilton es todo lo contrario a lo que ha mostrado Fernando, ¿no? Luis Hamilton se ha movido del lugar en el momento que lo tiene que hacer. Y te aseguro que si no se retira pronto, el día que decida abandonar Mercedes, va a ir a un equipo, ya sea de regreso a McLaren, para retirarse quizá en McLaren o en Ferrari, cuando estos equipos estén. O sea, esa es la suerte de que ha tenido Luis y cuando hizo su récord Schumacher, todo mundo pensamos que era imposible que alguien pudiera siquiera acercarse, ¿no? Pero como el como el esquema ya de la Fórmula 1 está realmente muy armado, a tener un piloto número uno, muy contundente, un superestrella y un gregario que simplemente trate de ayudar al a la suma de puntos para el campeonato de constructores, pues yo creo que no, no está lejos porque tú imagínate, Max Verstappen está muy chavito. Tú imagínate por ahí que se retira el Lewis Hamilton en uno o dos años y Max Verstappen puede tener siete, ocho temporales y por ahí no sé si el mismo Red Bull o otro equipo le da en la tecla, les pregunto algo a los dos, sin tratar de tirarle a nadie. ¿Qué pasaría si estos últimos siete años en lugar de Hamilton estar corriendo al lado de Valtteri Bottas, hubiera estado Max Verstappen al lado de Sergio Pérez en el mismo equipo con el mismo auto? En el equipo top, es decir, en el equipo de Mercedes. Sergio tendría como unos diez victorias y Max tendría como unos cien. El esquema de Valtteri Bottas. O sea, ¿sabes qué? Para la cuestión de los récords es bien difícil porque acuérdense que antes las temporadas eran, pues digo, en las épocas de Fangio eran de diez carreras, ¿no? Y luego pasaron a quince muchos años y aparte los puntos eran muy diferentes, ¿no? Ahorita tenemos temporadas muy largas y esos periodos de dominio, pues al ser la temporada tan larga, pues ese periodo de dominio se alarga. Si traes el Mercedes y te dura toda la temporada, pues tienes veinticinco carreras con el mejor coche, como antes tenías quince, ¿no? Y te le daba tiempo a los otros, ¿no? Entonces, este, eso tampoco ha ayudado lo que pensábamos. Hijo, a Schumacher nunca lo van a alcanzar. Mercedes le dio al clavo, le dio al clavo con los motores híbridos y cuántos, cuántos años llevan ya ganando todo en la Fórmula 1 y Hamilton, la verdad, es un buenazo. Oye. Como lo que platicábamos la vez pasada de los, de los jugadores de tenis, Federer, Nadal, Djokovic, que siempre están en un nivel altísimo, así es Hamilton, así es Verstappen, así es Alonso, ¿no? Oye, Santi, Charlie, a ver tú, Charlie, que eres el mister enciclopedia de todas las categorías, dime algo. Hemos visto estos dominios, yo estaba analizando con mi mesa de los campeones, que bueno, esto se ha dado, en el pasado se ha dado dominio, inclusive de siete, ocho años seguidos, de que una escudería está arriba. Simplemente lo vimos con McLaren en los ochentas, nada más que en McLaren, ahí está un campeonato de Niki Lauda, están los de Prost y están los de Sena, es decir, se podía dividir los campeonatos porque había otros integrantes muy fuertes que llegaban a la escudería. En el caso, o sea, si no ha ganado Nico Rosberg, ese de dos mil dieciséis, hubiera sido una barrida tremenda de Lewis Hamilton, o sea, ya tendría que estar apostando por el noveno campeonato, es ridículo, y mientras las escuderías no se presten a tener a los dos mejores pilotos en sus asientos, pues realmente esto va a seguir pasando, es uno que va a robar durante cinco o seis años y va a empezar a tirar todos los récords. Esperemos que esto no siga pasando porque realmente sí es una tristeza, lo vamos a ver con Russell seguramente el año próximo, creo que a Hamilton va a hacerle un poco más complicado que lo que está haciendo ahora Valtteri Bottas. Sabes que el paradigma cambió con Schumacher, ahí se dieron cuenta en Ferrari que no tenías para montar dos autos que había sido la tradición, pero bueno, ya que estamos cerca del final, vamos a pensar cuál es nuestro pronóstico para Arabia Saudita y cuál sería el pronóstico posterior para Abu Dhabi. El de campeón ya lo sabemos, ya lo tenemos, pero ¿qué vemos para Arabia Saudita? Pues mira, yo francamente para Arabia Saudita veo un gran premio que puede tener ahora sí que cosas impredecibles por la naturaleza del circuito, yo lo veo como pista de Mercedes, yo creo que como en Monza vimos muy fuerte a McLaren y yo creo que vamos a ver fuerte a McLaren otra vez en Arabia Saudita por la velocidad en punta, también lo vimos muy fuerte en Rusia que también es parecido a la pista la de Arabia Saudita, entonces yo creo que McLaren va a andar muy duro y Mercedes van a andar muy duro en Arabia Saudita y por la naturaleza de tener muros, seguramente vamos a ver varios safety cars, pues va a estar impredecible. Y mi pronóstico para Arabia Saudita es que yo creo que aquí puede definirse muchísimo el campeonato, yo creo que va a ser la primera posición de Hamilton, yo creo que Hamilton va a dominar de punta a punta y el tema va a ser si Valtteri Bottas puede meter un coche entre él, entre Hamilton y Verstappen. Si lo puede hacer, esto quiere decir que podrían llegar a Abu Dhabi con la liderato en constructores y en pilotos, cosa que sería mucho más sencillo para Mercedes poder manejarlo. Si no pueden meter un auto entre Max Verstappen y Hamilton, yo creo que el que llega con la mano alta, con una ventaja todavía de dos puntos más o menos a Abu Dhabi, va a ser Max Verstappen y ellos ya pueden llegar a manejar más o menos como quieran la carrera. ¿Recuerdan del final de competencia ese? No sé si fue el 2016 Charlie, Charlie, donde estaba tratando de ralentizar la competencia, no sé si Luis o Nico Rosberg. Era Luis Hamilton que estaba frenando a todo mundo para ver si se pasaban. Para que se le echaran encima. Que le dicen, Luis, acelérale, acelérale, le dijo, señores, yo estoy peleando un campeonato. Exactamente, yo creo que pueden pasar cosas raras, pero bueno, yo creo que es muy importante lo que pueda hacer Valtteri, porque yo estoy de acuerdo con Santi en que Mercedes sale como favorito para Arabia Saudita y ahí, si Valtteri Bottas le da en la tecla y hace una gran calificación y puede meterse adelante de Max y terminar ahí, va a ser un golpe muy duro y a favor de Hamilton para el cierre de campeonatos. Yo estoy de acuerdo con ustedes, Mercedes se me hace que va a estar brillando en Arabia Saudita, pero yo veo que va a haber un gran error en Arabia Saudita. No sé exactamente de quién va a ser el grave error, pero va a definir uno de los dos campeonatos, probablemente el de constructores. ¿Y qué tenemos para Abu Dhabi? En Abu Dhabi ahí sí, yo digo que la calificación es la base, porque si no hay una buena calificación ya sabemos que ahí es difícil pasar, aunque ha habido cambios en la pista. Es lo que te voy a decir, hay que ver cómo están los cambios en la pista, el año pasado fue un dominio de Verstappen, pero pues va a depender de qué pasa en Arabia Saudita, yo creo que todo va a estar en Arabia Saudita, pues acuérdense que bien le está dando votas en Rusia, está parecida, le puede dar bien y a ver qué pasa, ¿no? No sé, no ahorita que están tan peleados Christian Horner con Toto Wolf, utilice al equipo B, o sea, hablando de Alfa Tauri, para hacer alguna cochinada, que seguramente como son, les han de decir, oye, si te van a pasar o si te van a hacer, no se la pongas fácil, ¿no? Como dijo Alonso Ocon, defiéndete como León, aquí seguramente le han de decir a Checo, si te pasa. A ver cómo revisamos tu contrato, acuérdense cómo se defiende Checo en Brasil, se defiende como pocos, y qué buen rebase se echó, cómo dejó la Fernanda hasta el final, le han de haber dicho, ay, de ti, donde te pasa este güey. Santi, yo estoy de acuerdo contigo, y varia gente me lo ha comentado, Charlie, de que, bueno, ¿por qué no mandan al equipo B a tocar a Hamilton? ¿Por qué no le dicen a Checo, oye, ve y toca? También hay que recordar que un piloto queda marcado de por vida, ¿eh? Un piloto Claro, son cochinadas. Ya simplemente ve lo que le pasó a Timo Block, sin haber tenido ningún, nada que ver con Lewis Hamilton, sin haber contactado a nadie, simplemente por la situación que se dio, que venía con el neumáticos para seco, en pista mojada, y bueno, por eso, cada vez que te mencionan Timo Block, automáticamente los relaciones, ah, perdió el campeonato Massa, y se lo dieron a Lewis Hamilton. Imagínate, si uno de los dos va al toque con Verstappen o con Hamilton, yo creo que sería una marca muy dura, tanto para Checo, como para Valtteri Bottas, o más para un piloto joven como Pierre Gasly. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias, este ha sido Zona F1, el número 4 del 28 de noviembre, si les gusta denle un like, si no les gusta denle dislike, y no olviden compartirnos por qué en sus comentarios, si les interesan este y otros temas, pueden suscribirse al canal, o a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, o nuestro sitio web en fast-mag.com, si quieren recibir notificaciones cuando subamos videos, denle clic a la campanita, y recuerden, somos Fast Mag, somos Racing 24 7365. ¡Gracias!